Centro Comercial Betania, resalta en la carretera principal Charayavecúa para brindar un cómodo y fácil acceso a sus visitantes. Ofreciendo amplios y frescos pasillos que invitan a su feria y a las más de 150 tiendas y oficinas. Les presentamos el local PB40. Con un área de 1.785 m2, es una propiedad que se adapta a cualquier tipo de negocio. Un espacio ideal para supermercado o hipermercado. Este galpón, el Centro Comercial Betania, es una excelente oportunidad de inversión con su amplia área de mezanina de 570 m2. Parte del Centro Comercial, pero con una exclusiva ubicación para oficinas ejecutivas e instalaciones de primera. Además, cuenta con un amplio depósito de 822 m2, donde se puede instalar su servicio de almacenaje. Para la carga, descarga de mercancía y materiales, un área de 397,67 m2. El Centro Comercial Betania está construido estratégicamente dentro de un área rodeada por 13 urbanismos de uso residencial, con una población de más de 6.000 viviendas, con un aproximado de 24.000 habitantes. Centro Comercial Betania